Para tu cartón Para tu cartón Y luego el rasqueteo de las guitarras retumbará Y luego el rasqueteo de las guitarras retumbará Empieza lo rico y bueno del tondero de San Miguel Que con su compás ameno en todo el mundo no hay como él Adentro chulita linda Que venga esa chicha pura Se cocha velo también Y si alguien habla de piura le rompería hasta la cien Adentro chulita linda Que venga esa chicha pura Se cocha velo también Y si alguien habla de piura le rompería hasta la cien Para tu cartón El bordonero netamente de morropo Tiene que hacer primero un repique en el cajón Entonces el bordonero firuleteando empezará Y luego el rasqueteo de las guitarras retumbará Empieza lo rico y bueno del tondero de San Miguel Que con su compás ameno en todo el mundo no hay como él Adentro cholita linda que venga esa chicha pura Se cocha velo también Y si alguien habla de pure le rompería hasta las cien Adentro cholita linda que venga esa chicha pura Se cocha velo también Y si alguien habla de pure le rompería hasta las cien Y si alguien habla de pure le rompería hasta las cien Ahora no te vas 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 Mándate a mudar